Sí, muy bien. A raíz de las publicaciones, de la publicación que apareció en un medio escrito hoy, el Ministerio convocó una conferencia de prensa para aclarar ciertos temas. En primer lugar, el 15 de agosto, cuando nos hacemos cargo del gobierno, la importación de combustible no tenía ninguna reglamentación al respecto de los límites mínimos y máximos del MTBE. Nosotros habíamos constatado que el volumen de importación de MTBE había subido muchísimo en el 2012 y el 2013. Hicimos consultas al Ministerio de Salud y a raíz de esas consultas al Ministerio de Salud sacamos la resolución del 22 de noviembre del 2013. Esa resolución le pone un máximo al MTBE cuando antes no había. Primera aclaración. Segunda aclaración, este gobierno ha elevado los estándares de todos los combustibles que nosotros estamos consumiendo en el Paraguay. Cuando llegamos, el gasoil tipo 3 tenía 2.500 partes por millón de azufre, hoy tiene 1.800. El gasoil tipo 2 tenía 1.500, hoy tiene 500. El gasoil tipo 1 tenía 500, hoy tiene 50. Y las naftas tenían 600 ppm partes por millón de azufre, hoy tienen 300. Hoy la cantidad máxima MTBE está regulada por el gobierno, un hecho que no existía antes. Así que esas son las aclaraciones que nosotros queremos hacer. Queremos que la ciudadanía se sienta protegida. Estamos trabajando, hemos cerrado estaciones de servicios que no estaban habilitadas. Lo vamos a seguir haciendo y probablemente eso nos va a costar, lo que yo decía antes, el pisar unos cuantos callos. Pero la ciudadanía tiene derecho a estar protegida. Quiero que quede bien claro que antes no existían reglamentaciones al respecto del máximo MTBE. Y para nuestro gusto los límites máximos de azufre en el gasoil estaban un poquito por arriba de lo que se merece nuestra ciudadanía. Hemos tomado acciones correctivas y eso es lo que sale, en mi opinión, un poco distorsionado en la prensa de hoy. ¿Cuál es la baja, ministro? ¿Entonces tiene más cuidado de la salud de la ciudadanía? Y mire, es lo que decía el director de INTN. Nosotros pusimos un 2% como máximo porque esa es la formulación que ya tienen las naftas que vienen. Paraguay no produce nafta. De hecho, en Estados Unidos, en algunos estados está prohibido el MTBE, en algunos estados está permitido. En la Argentina tienen un coeficiente máximo de 15% de MTBE, nosotros hemos bajado a 2. Vuelvo a repetir, lo que era arco libre se está ordenando lentamente pero con seriedad y vamos a seguir en ese camino. Quiero aclarar a la ciudadanía que Petropar comercializó nafta ROM 85 muy por debajo del tope establecido por la resolución 376. Y el nivel se encuentra en 1,2%, el tope es del 2%. Las barcazas que llegaron en enero tienen 0 y 0.2% de MTBE. La siguiente carga fue el 3 de marzo, tres días después de la vigencia de la nueva legislación. Se recibió una carga con un contenido de 1.7. Dentro de la legislación, se regulan que sea un máximo de 2, las barcasas recibidas fue 1.7. Entonces, ¿cómo viene ese informe que se publicó hoy? Bueno, es producto de lo siguiente. La legislación anterior no contemplaba un contenido máximo de MTBE. Estaba permitido eso, no había ningún control. Entonces, nuestros valores, el inmediato, vamos a hablar desde el esfuerzo que hizo Petropar, el anterior a ese esfuerzo es un contenido de 16.8% en tanque en Petropar. Vienen esas dos barcasas que les comenté, producto del esfuerzo de Petropar, 0 y 0.2%, ese contenido baja a 3.4%. Con la partida que recibimos en marzo, nuestro contenido baja a 2.7%. Ese es el informe que se publica hoy, pero deben saber ustedes lo siguiente. Eso es un tanque de almacenamiento de una nafta base. No es un producto final, es un producto intermedio. Eso no es la formulación final de las naftas que comercializa Petropar. Esa nafta se mezcla en las proporciones que nos dice nuestro laboratorio con nafta virgen y con etanol. El producto final, el que va al público, tiene 1.2% de MTBE, conforme a lo que dice la nueva legislación. Históricamente, en el Paraguay, se importaba MTBE desde 0 hasta 18.5% en contenido de volumen. Tenemos datos estadísticos del año 2012, que empresas muy grandes importaron nafta con MTBE 18.5, 18.8. Según los últimos estudios que hicimos durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, ese promedio hoy día está en 1.1. Y las últimas importaciones de enero tenemos cerca del 1.0 y en algunos casos 0.9. Es decir, podemos fehacientemente garantizar a la ciudadanía que el contenido de MTBE en nafta está muy por debajo del 2% en contenido de volumen que hoy día se está comercializando. Gracias. 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 Gracias.